Un Volkswagen puede hacer muchas cosas. Es sorprendente. El clásico Volkswagen. Es sorprendente porque es hermético. Sorprendente por su potencia. Sorprendente por su maniobrabilidad. Cualquiera sea su preferencia. En acabado, en línea, en capacidad, para la familia, para pasajeros. O carga. Pero no se sorprenda porque Volkswagen es sorprendente. Comprar Volkswagen es comprar economía funcional.